Música ¡Pasa! ¡Pasa, muerda! Muy buenas pequeños cacharrillos amantes de la gozadera Voy a hacer mi primera videoreacción Ya sabéis en qué consiste esto Consiste en que ver un vídeo que te mandan Y pues ver cómo reacciona uno, ¿vale? Es el primero que voy a hacer a cargo de mi gran amigo Juan Sebastián Un cachorrete que siempre está ahí animándome, siempre está ahí conmigo a tope Y es uno de los cachorretes que tengo ahí bien, tengo ahí bien, aquí en mi corazoncito, ¿vale? ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos a ver el vídeo! El vídeo se llama Smile HD, si estoy en español Sonrisa no apto para sensibles ¡Ojo! No apto para sensibles, ¿vale? No lo he visto, no lo he querido ver hasta el momento de grabación Obviamente no haría la misma risa ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, cachorretes! ¡Vamos a verlo! Si eres niño o ser chile, no lo veas Vale ¿Vamos aquí? ¡Sonríe! ¡Nadie sonríe! ¡Vámonos! ¡Vamos, si quiere, mola! ¿Qué mierda es esto, tío? ¡Mi pequeño polio, tío! ¿Qué es esto, Juanse? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah! !!¡¡Lado app который soדר!!! AAAAAAAH!!!! DAVE! DAVE! DAVE TIJaaaaaaaaaahhh!! AAAAAH!!! CÓMO O MENETAS PARIRTE!! DAVE 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 joder chaval toda cariño y amor pero Pinky está aquí para mostarte lo que ha molido en mano vámonos Jajaja O lo que dijo lo dioses Vámonos Jajajaja Vámonos arrondarita Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Vámonos Diolos! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡Ya suveren el cáncer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Joder Dios! ¡Ay, joder Dios! ¡Joder! ¡Uguerre! Puedo parar nada. Para nada que me llamo a mecha. Me llamo a mecha tu, ¿verdad? Me llamo a mecha tu,verdad? Eh, eh, eh Oh, pero, venga. Vamos a mi obsade. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a mirar el vestido. Vamos a mirar el vestido. Vamos a mirar el vestido. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Te juro que me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Para, para, para! ¡Madre mía! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, Carlos! ¡Joder, tío! ¡Eh, Juan Sebastián, tío! ¡Muy guapo, tío! ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Pero qué mierda me has mandado, tío! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Ojo, chavalo, ojo, chavalo! ¡O sea, puto Little Pony y Dragon Ball! ¡O sea, ya lo voy a hacer! ¡Ya ha sido el Summon! ¡Venga, si ya estás muerto, ya te estás reventando todo ahí! ¡Que no te puedes parar de reír! ¡Ven! ¡Toma! ¡In your face! ¡Open your boca! ¡Ahí lo tienes! ¡Joder! ¡Guapísimo, guapísimo! ¡Bueno, cachoritos míos! Espero que os haya gustado esta primera vídeo-reacción Ya, como veis, estoy abierto a que me mandéis otros vídeos para hacer otras vídeo-reacciones Sabéis que estoy aquí para servir los cachoritos para todo lo que me pidáis ¡Lo que sea! ¡Ahí estamos! ¡Muchas gracias por estar ahí, cachoritos míos! ¡Muchas gracias, Juan Sebastián, por mandarme! ¡Ya no por mandarme esta primera vídeo-reacción! ¡Que me alegro que seas tú! ¡Sino por eso mismo! ¡Por estar siempre ahí! ¡Por apoyarme! ¡Por motivarme! ¡Muchísimas gracias, cachorrete! ¡Te tengo aquí, que lo sepas! ¡Gracias a todos por estar ahí, cachorritos míos! ¡Os deseo que tengáis un buen día! ¡Os deseo que tengáis una buena noche! ¡Nos veremos en el siguiente vídeo, cachorros! Si te gusta, dale a like y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos ¡Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete!